Para contarles de algo que es realmente indignante, los casos de acoso sexual en los vagones del Metro de Lima se han incrementado. Mujeres y menores son víctimas de estos depravados que, esperemos, cuando los atrapen puedan recibir la pena que les corresponde. 15 años de cárcel. Vamos a ver el informe especial de nuestro compañero Marcos Matías. Más de 600 mil personas utilizan a diario el servicio de la línea 1 del Metro de Lima. Vagones abarrotados de pasajeros se han convertido en el escenario perfecto para acosadores y pervertidos. Las imágenes corresponden a la estación Bayobar en San Juan del Urigancho. El hombre intervenido responde a Máximo Inga y es acusado de realizar tocamientos indebidos e intentar grabar con su teléfono celular a una menor de edad. Instantes después, el sujeto es esposado y llevado al depíncri del sector. Quiero agradecer a los efectivos policiales de la estación ferroviaria por apoyo de inmediatamente a la misa, conmigo y de inmediatamente a la persona de esta estación. Debería que los efectivos lo tenían ya controlado por la persona, que estuvo, digamos, para intervenir en ambas personas. La boina azul es su principal distintivo. Ellos son los agentes de la División de Seguridad Ferroviaria y son la autoridad encargada de velar por la seguridad de los pasajeros. Siete presuntos autores en la modalidad de delito de tocamientos indebidos. Asimismo, tenemos en la data del año 2023 y 2022, tenemos que se han realizado detenciones en la cantidad de 24 y 21 respectivamente. Otro caso se registró hace menos de 24 horas en la estación San Juan. Yo estaba parada cerca de la puerta del tren y ese chico de allá se puso... Pensé que iba a pasar por el costado, yo me puse más allá, porque cuando estoy cerca de la puerta no sé qué va a salir ya. Yo me cuente, me lo miro y se empieza a dejar. Lamentablemente, el 70% de los casos que se presentan como acoso sexual o actos contra el pudor no son denunciados, generando un aire de impunidad que aprovechan muy bien estos depravados. Tenemos en la línea 1 26 estaciones y en la línea 2, en la marcha blanca, tenemos 5 estaciones. En estas 31 estaciones tenemos presencia policial permanente desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas. Esta mujer, a quien llamaremos estrella, también sufrió de acoso sexual. Una vez abordé el tren en la estación Arriola y un joven se paró atrás mío, me estaba tocando y bueno, como es algo incómodo para mí, primera vez que me pasó, me recurrí a la policía ferroviaria que es encargada de los trenes, di mi queja y fuimos a la comisaría a poner la denuncia. En psicología se define a estos depravados de conducta insana como personas dominadas por sus instintos más primitivos, pero que al mismo tiempo cosifican a la mujer y la ven como un instrumento de placer. Y es la primera vez que me pasa, fue algo incómodo, no supe cómo reaccionar, estaba alterada porque me dio miedo que iba a pasar conmigo. La División de Seguridad Ferroviaria viene trabajando campañas de sensibilización para frenar el acoso sexual, el cual tiene una pena que el doctor Mario Arribas, experto en derecho penal, explica de la siguiente manera. Si son menores de edad, las penas vienen hasta 15 años, si son mayores de edad, las penas vienen hasta 6 años, pero también hay delitos de connotación sexual, actos obscenos, gestuaciones faciales o corporales que tienen connotación libidinosa y esa pena viene hasta 5 años. Tal como lo escuchó, la gesticulación del rostro o realizar alguna seña con las manos también es violencia sexual, al igual que las miradas lascivas, una conducta que todos debemos ayudar a frenar. Y para terminar, expondremos los rostros de todos aquellos intervenidos por este delito en lo que va del año, para que sirva de escarmiento y los ayude a reflexionar sobre su aberrante accionar.